Continuamos con más información, el municipio de Sonzón ya cuenta con su candidata para el reinado de la versión número 58 de la fiesta del maíz. Se trata de Cindy Juliana Corrales Manrique, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia Sede Sonzón. Soy hija de padres y abuelos sonsoneños, tengo dos hermanas y un sobrino. Para mí es un orgullo y un honor representar a mi bello municipio en esta versión 58 fiestas del maíz, ya que visualizo a Sonzón no solo como un paraíso por sus bellos paisajes, sino por su gente humilde, pujante, trabajadora. Sonzón no es solo rico en flora, fauna y turismo, sino que también cuenta con todos los pisos térmicos y es una gran despesa de alimentos para Antioquia. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado y espero representar a Sonzón con altura. Desde la Junta Central de la Fiesta del Maíz se hace la siguiente aclaración con relación al reinado de estas festividades. Es importante que se tenga en cuenta esto. En el año 2014 se acordó con las colonias seguir realizando las fiestas del maíz en cuanto a torneo de la siguiente forma. Un año con candidatas de las colonias y al año siguiente con candidatas de las reinas de los distintos reinados que se hacen en las veredas de la localidad. Y así fue como el año pasado ya correspondió hacer el reinado con las reinas de las veredas y este año corresponderá con las reinas de las colonias. En ningún momento se dijo que la candidata de la vereda ganadora de ese reinado sería la representante por Sonzón a la Fiesta del Maíz. Si eso fuera así, de aquí en adelante nunca el área urbana tendría una candidata al reinado del maíz. Es importante anotar que para la elección de la nueva soberana del maíz no se tendrán en cuenta los recursos económicos que entreguen las candidatas de cada una de las colonias participantes. Hay inquietud porque por ejemplo la niña de Sonzón va a sacar una rifa de una moto. Esa plata no entra absolutamente para nada en la elección de la reina, sino que se quedó muy claro. Que si cada colonia tiene un aporte económico lo puede realizar o llevar a cabo en alguna obra que ellos convengan. Pero en absoluto será parámetro para elegir la reina del maíz. Es de recordar que las fiestas del maíz en su versión número 58 estará celebrándose entre el 18 y el 21 de agosto. Gracias. 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 Gracias.